Bueno, pues en este vídeo te voy a explicar cómo interpretar este mapa nuevo que tenemos en Meteovigo, en la comunidad de socios, y podemos observar lo que es el pronóstico del modelo GFS en el campo de altitud geopotencial a 500 hectopascales. Estos mapas muchas veces los intentamos explicar hablando sobre las masas de aire más cálidas expandidas, que están en colores rojos, las más frías y comprimidas que están en azules, pero este mapa es muy ilustrativo para ver realmente cómo las masas de aire más cálidas y expandidas, las que tienen una mayor energía, las moléculas de aire se separan, se expanden esas masas de aire y alcanzan una mayor altitud. Aquí lo tenemos. Si vemos en 3D este mapa de altitud geopotencial, podemos ver las zonas donde tenemos masas de aire más cálidas expandidas, más verticales, con una altitud más alta. Y aquí tenemos esta variable que vemos, altitud geopotencial a 500 hectopascales. Aquí vemos esto de 5200, 5400, 5600, pues es la altitud a la que encontramos los 500 hectopascales. Si tú asciendes desde la superficie con un barómetro en la mano, pues si estás en esta zona de aquí, por ejemplo, aquí encontrarás más rápido los 500 hectopascales, es mucho más abajo. Lo encontrarás según ves aquí, donde ves esa X, Y, Z, donde ponen la Z, pues a unos 5200 metros de altitud. Sin embargo, en esta zona donde tenemos masas de aire y más cálidas expandidas, pegándonos hacia el ecuador, tenemos masas de aire, pues eso, que hacen que la altitud a la que encontremos los 500 hectopascales, al estar más cálidas y expandidas, esté a unos 5800 metros de altitud. Una altitud geopotencial mucho más elevada. ¿Por qué? Pues por eso, porque tenemos masas de aire más cálidas y expandidas. Aquí vemos este hundimiento que nos ayudan a detectar la zona donde tenemos depresiones y aquí no estamos viendo la presión atmosférica en superficie, pero estamos detectando la altitud geopotencial que nos ayuda a detectar esas masas de aire frío, esos embolsamientos de aire frío en altura, incluso, por ejemplo, para las danas, aunque solo con el mapa de altitud geopotencial a 500 hectopascales, no puedes, digamos, dar por hecho que estás viendo una dana, pero sí que ves otros hundimientos y luego tendrás que ver, pues, bueno, digamos, a más niveles si realmente, pues también, digamos, pues otros factores que te ayudan a detectar esa dana. Pero en este caso, bueno, pues podemos ver cómo se va hundiendo, sobre todo hacia latitudes más altas, donde tenemos masas de aire más fría, lógicamente, yendo hacia el Ártico, pero aquí vemos este hundimiento y es una forma muy visual este mapa para ir detectando, pues, estos cambios en la atmósfera. Aquí abajo puedes comenzar una animación, le das aquí al Play y ves cómo se van moviendo, pues, las masas de aire. Aquí vamos a dar a comenzar, bueno, aquí esto tengo que ir ajustándolo para que vaya a una velocidad, pues, a lo mejor más lenta, pero puedes ir, pues, eso viendo, pues, cómo se va moviendo en el pronóstico. Aquí pones la hora cero, por ejemplo, la hora 24, la hora 48, la hora 72, y vas viendo cómo se van moviendo estas masas. Y si quieres, pues, puedes ir viendo, pues, metiéndote incluso por debajo y, pues, analizando un poco esas masas de aire, cómo se van moviendo, desplazando. Y aquí arriba, pues, tienes, vamos a subir para aquí, tienes la zona con la fecha del pronóstico. Y si quieres descargarte esta imagen, por ejemplo, vamos a ponerlo así, pues, porque quieres utilizarla en tu blog o en tu red social, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, pues, imagínate que quieres colocar esta vista de esta forma así, te vienes aquí, le das aquí a download, a descargar, y tendrás, pues, tu imagen descargada para, pues, poder luego, pues, subirla y compartirla con lo que quieras, con tu blog o lo que a ti te apetezca. Vale, aquí lo tenemos, esa imagen, te la puedes descargar sin problema ninguno para compartirla. Sin más, este es el nuevo mapa de altitud geopotencial a 500 centopascales del modelo GFS, que quiero, pues, comunicaros que ya está disponible en las personas que estáis dentro de la comunidad de socios, que estáis ayudando a crecer el proyecto y ayudando a que este tipo de, bueno, de programación, pues, pueda dedicarle más tiempo a hacerla, pues, ya podéis, pues, disfrutar de él. Y, bueno, aquí estoy para cualquier sugerencia o cualquier comentario que queráis hacer. Un abrazote.